Espérate amor. No le toca de otra a usted. Pues así nos toca a uno como pues cuando no tiene quien le ayude, nos toca trabajar para sacar a nuestros hijos adelante. Es habitante de Comunidad Buenavista del municipio de Ucelután, madre soltera de cuatro hijos y dos de ellos adolecen un problema de discapacidad. Se hace referencia a la señora Blanca Alicia Rivera, quien de lunes a viernes los lleva a la Escuela de Educación Especial de esta misma localidad, con el objeto de ser formados académicamente. Yo he decidido de traer a mis hijos a estudiar porque son dos los que traigo acá y pues porque me los tratan bien. ¿De qué padecen sus hijos? Este pequeñito, él padece de autismo y tiene hidrocefalia. Él grande porque me le hicieron unas cirugías y él carga un aparatito en su cerebro, por eso él no me lo reciben en otra escuela, solo a la acá lo puedo traer. Me dijeron en otro centro educativo de que no me lo reciben porque como por él tener sus operaciones y cargar sus aparatitos en la cabeza, no se hacían responsables a cuidármelo. En cambio acá, la maestra de él pues me lo trata bien, me lo cuida y pues gracias a Dios yo por eso los traigo acá. Es bastante duro pero con la ayuda de Dios salimos adelante. Tengo una hembra mayor y la hembra tierna que la dejo en casa, ellos gracias a Dios no padecen de nada. Son pocos los que se quedan para enfrentar dificultades, adversidades o pruebas y esta fémina ha sido muy valiente de salir adelante junto a sus pequeños, donde ha depositado la confianza en Dios y en los docentes de este recinto educativo. ¿Qué motivo por el cual le padecen de eso? ¿Qué le dijeron los médicos a usted? Pues a él se lo detectaron cuando estaba recién nacido, sí, y pues dijeron de que él iba a entrar a crisis bastante agresiva cuando llegara a la edad de cinco años y lo cual que así ha sucedido. ¿En el caso de su compañero de vida le está apoyando para este tipo de cosas? No, nos abandonó, él nos abandonó cuando vio pues la crisis del niño, mejor como quien dice me voy y nos abandonó. ¿Y qué pasó con él? Pues se buscó otro hogar y me ha dejado a mí sola pero con la ayuda de Dios yo estoy saliendo adelante con mis hijos. Qué tremendo esta situación que le pasa a usted, mira. Sí, pero... ¿Y quiénes más le están apoyando a usted? Pues a mí quien me apoya es mi mamá y pues de allí yo no tengo ayuda de nadie, solamente pues con mis esfuerzos yo trabajo para sacarlos adelante. ¿A qué se dedica usted? Yo soy ama de casa pero salgo a trabajar a la agricultura, sí. Espérate amor. ¿O sea que no le toca de otra a usted? Pues así nos toca, uno como pues cuando no tiene quien le ayude, nos toca trabajar para sacar nuestros hijos adelante. Qué lamentable lo que le pasó a usted con su esposo. Sí, pues no quiso enfrentar las situaciones de la vida con sus hijos y mejor se largó con otra mujer, pero voy a salir con mis hijos adelante. Así como este caso en particular, existen otros en El Salvador y es ahí donde es menester ayudar, donde está la necesidad. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Guargueta.